La selección de Castilla-La Mancha se ha proclamado subcampeona de España en el campeonato por selecciones autonómicas, puesto que comparte con la selección de Castilla y León al obtener la misma cantidad de puntos finales. Baloncesto, atletismo, natación y fútbol sala fueron los deportes en los que compitieron este pasado fin de semana en la localidad de San Fernando, en Cádiz. Deportivamente esperábamos haber tenido el primer puesto, pero el deporte es así y hemos venido con un subcampeonato de España que es fantástico. Y en resumidas cuentas el campeonato ha sido muy bonito. La primera alegría para la selección de FECAM llegaba de la mano del baloncesto masculino cuando se proclamaba campeón de España al ganar todos los partidos disputados. Seguidamente la selección de baloncesto femenino obtendría un segundo puesto. También fueron muy importantes las victorias que consiguieron estos deportistas de natación, quedando segundos en categoría femenina y terceros en la masculina. Hasta que ya poco a poco han ido entendiendo lo que significaba trabajar por el equipo, que para nosotros es muy importante también. Y han entendido también el representar a Castilla-La Mancha, que también es muy importante, porque tampoco entendían por qué no iban con su club, iban, en fin, el concepto de selección también les fallaba un poco. Paralelamente, la selección de atletismo femenino se convirtió en subcampeona y los chicos lograban un tercer puesto. Por atletismo, porque ha habido unos fichajes buenos, en atletismo hemos quedado segundos y terceros. Y en Fútbol Sala, cuartos. O sea, que el cuarto ha sido el peor resultado, que es el de Fútbol Sala, pero bueno, que cada año pasa unas cosas distintas, porque los ciclos van cambiando, ha habido jugadores lesionados, los equipos que han venido de otras comunidades han venido muy reforzados y con muy buena gente. Con esta edición ya sonosos los campeonatos consecutivos en los que la selección de FICAM ha subido al podio del ranking general de selecciones económicas.